Música Estamos próximos a vivir la jornada mundial del enfermo y la iglesia que, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sentido el deber del servicio de los enfermos y de ayudarlos. Es consciente de que en la aceptación amorosa y generosa de toda vida humana, sobre todo si es débil o enferma, la iglesia viva un momento fundamental de su misión, que es ayudar al que más lo necesite. En cada enfermo hay la oportunidad de dar un acompañamiento pastoral y espiritual, ya que necesitan de la misericordia del Señor para que sean sanados en cuerpo y alma. Es por esta razón que la Arquidiócesis de Cali visitó a las hermanas de la Compañía del Niño Dios para conocer su labor en pro de ayudar a los niños de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Brindarles el apoyo espiritual, moral, afectivo, socioeconómico a estos niños que vienen diariamente aquí a este Club Noel, los niños que están hospitalizados en las diferentes salas. Ayudamos en la parte espiritual, orando por ellos, invitando a sus padres para que también invoquen la presencia y el amor misericordioso de Dios que se hizo niño, por la salud de estos niños, ayudando, siendo apoyo con este personal especializado que hay aquí en el Club Noel, para brindarles esa ayuda integral para que ellos puedan salir lo más pronto, se recuperen más fácilmente con toda la ayuda que se les brinde aquí y vuelvan a sus hogares. Prestamos un servicio integral a los niños de la Clínica Infantil Club Noel, donde pasamos por cada uno de los cubículos, visitando a cada niño, a cada familia, en sus dificultades, en sus necesidades más profundas, porque no solamente aplicando una inyección, no solamente siendo médico podemos servirle a estas familias que llegan al Club Noel desde muchos departamentos, desde muchas ciudades, donde un religioso se impregna de sus sentimientos y hace una labor social con cada uno de ellos, sirviéndoles, ayudándolos en la parte de sacar las citas médicas, de si un niño fallece, se le da el acompañamiento a sus familias, si una familia no tiene albergue, se le busca el sitio indicado donde puedan pasar una noche, una semana, un mes, lo que necesite de apoyo espiritual y moral. También a estos niños se les lleva los sacramentos del bautismo, de la reconciliación cuando ya son mayores y una religiosa. En esta clínica pasa sirviendo no solamente a los niños, sino también sensibilizando a todo el personal que labora, haciendo de que la labor sea más espiritual y moral, integral, para poder servir mejor a los niños que llegan a esta institución. Gracias. 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 Gracias.